Música 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 ¿Qué le ha pasado? Está muerto. Los dos fuera, salid. Bueno, vámonos. Caray, cómo se ha puesto. ¿Qué te pasa? ¿No te han enseñado modales? ¿El sombrero? Bien. Silencio. ¿Has oído eso? Será mejor que vaya a echar un vistazo. Eh, detrás de ti. ¿Qué estará pasando ahí? Vamos a ver. No lo entiendo. ¿Quiénes son estos hombres? Yo tampoco lo sé. Estaba aquí por casualidad. Si hubiese venido antes, estaría vivo. ¿Qué les habrá hecho? Mi nombre es Linda. Vivo en Santa Ana. Eso queda lejos para una mujer sola. Para una mujer que huye de alguien, no lo bastante. Vaya, lo siento. ¿Y qué tiene que ver con ese hombre? Tenía que ayudarme a huir. Quería cruzar la frontera. Alan era el único que estaba dispuesto a llevarme hasta allí. ¿Y le han matado por eso? No. Alan trabajaba para Jack Sanders. ¿Para Sanders? Sí. Eso es interesante. ¿Tiene algo que ver con Thompson? ¿Thompson? ¿Quién es ese? No lleva mucho tiempo por aquí, ¿verdad? Aquí todo el mundo sabe quién es Thompson. Es el amo. El dueño de toda la región. Y de él es de quien huyo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tengo miedo. Me amenazó. Thompson piensa que yo le pertenezco. Estaba presa en su casa. Quería obligarme a ser su mujer. Como fuera. Y eso no es todo. Hace dos años. Me casé con Bob. Un buscador de oro. Bob descubrió una gran beta. La encontré en el suelo. Le habían matado. Se había negado a desvelar dónde se encontraba la beta de oro. Y yo también prefiero morir a decirles dónde está. He venido para llevarte a casa. Y tú suelta el vaso. No, Drake. Él no tiene nada que ver con qué haya oído. Y ha evitado que esos hombres me hiciesen daño. ¡No! ¡No! Todo en orden. Estos no volverán a molestarte. Si no le importa mucho la peste, puede pasar la noche aquí. Aunque... Escúcheme, amigo. Antes del amanecer, desaparezca. No queremos a gente como usted. Suerte. ¡Eso es un forastero en la ciudad! Le daremos la bienvenida. Tendremos que vigilarle. No creo que a Thompson le guste demasiado. Hola. Hola. Muy divertido Devuélveme Y no con cerveza Me la vas a llenar de whisky Escúcheme joven, cabalgue de vuelta a su casa Es un consejo de un hombre viejo Toma, cógela Venga, muchachos ¿Te la devuelvo? ¿No quieres venir a buscarla? Venga, ¿qué hacemos? Eh, oiga ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde puedo encontrar a Sanders? No busques a tu mami Y suéltalo Vive ahí En esa casa con columnas raras ¿La ves? Está muy cerca ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no sabe hablar. No dirá una palabra, es mudo. ¿Sabe quién ha sido? Los hombres del santo no han tenido contemplaciones. El santo no recibió el dinero que le debía Sanders. Creo que el dinero debía llevarlo Alan y alguien le mató para impedir que llegara hasta Sanders. ¿Por qué razón tenía que pagarle? Entrar una mercancía en territorio del santo cuesta dinero. Sus hombres vigilan todo lo que pasa por la frontera. ¿Y Thompson? Thompson. Me imagino que fue él quien utilizó a el santo para quitar de en medio a Sanders. Hacía tiempo que Sanders tenía problemas con el santo y debió pensar que esta sería la gota que colmara el vaso. ¿Qué han hecho los de ahí fuera? Nada. No han movido ni un dedo. Como si de una matanza de cerdos se tratara. Se divertían con ello. Ahora Thompson es el dueño absoluto de la ciudad y no tendrá que pagar sus deudas. Sanders debía recibir 30.000 dólares. Ya veo que tendré mucho trabajo aquí en Santa Ana. No cree que ya hay demasiados cadáveres. Continúa su viaje. No, no lo haré. Sanders era mi amigo. Y por él he venido hasta aquí. Justo para enterrarlo. Contra eso nadie dirá nada. Pero se arrepentirá si se mete en este asunto. Lo tendré en cuenta. Ahí viene ese tipo. Si sois jóvenes y fuertes, podréis hacerlo como es debido. Buenos brazos. Exactamente lo que necesito. Vais a cavar un par de agujeros. ¿Agujeros? Cállate. Quiere que enterremos a los ángeles. No voy a ensuciarme por ellos. Quizás sea mejor que hagamos uno más para ti. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Piénsalo. No tengo mucha paciencia. Quitaos los cinturones. No os van a hacer falta armas para acabar. Cada una de estas hendiduras es por uno que pensaba que era más rápido que yo. Así que... Tiradlas. También va por ti, pájaro. Pensaba que teníais sentido del humo. Vamos. De la tierra venimos y a la tierra regresamos. Oh Dios, acoge a estas personas que nos han dejado siendo jóvenes aún. Todos nuestros pensamientos nos acompañan para que puedan descansar en paz. Amén. Más vale que te largues antes de que vuelva Thompson. ¿No puedo ad Esp fluctuación? Amén. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Más vale que no vuelva a entrar. Quizás lo intenten de nuevo. ¿Para qué arriesgarse? Puede dormir en mi casa. Sígame. ¡Pase, pase! Adelante. Yo creo que es un buen hombre. Pero hay situaciones... Mire. Si se encuentra en apuros, abra esta trampilla y escape por el túnel. En muy pocos metros llegará directo al cementerio. Vivo. Gracias. Puede dormir aquí. Pero, Juste. Yo no duermo mucho. Me basta con unas pocas horas. Y junto al fuego tampoco se está nada mal. Ah, no olvide hacer cuatro hendiduras más en su cinturón. Si no, se confundirá y no le cuadrarán las cuentas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué paramos? Estamos en territorio del santo. No podemos continuar solos. Tenemos que buscarnos un guía que nos lleve hasta la frontera. Estamos cerca de una ciudad, Santa Ana. Allí encontraremos a alguien. Adelante. ¡Ahí, por favor! ¡Bien! En Santa Ana se vivía tranquilo. Pero entonces llegó ese Thompson. Y por si fuera poco, después el santo. Y ya no nos libramos de ellos. Sabe de qué calaña son. Y aún así se queda aquí a esperar la fiesta. Ya ha visto lo que le pasó a Sanders. Yo creía que estaba un poco más cuerdo. ¿Todavía no le ha quedado claro que no podrá hacer nada contra Thompson? ¿Tiene idea de lo que le harán a usted si continúa con esto? Pero quiere jugar al ahorcado. Ya verá dónde le lleva. Busco a alguien que me ayude a cruzar la frontera. No quiero problemas con esos bandidos. Ni con los soldados. Le recompensaré. Eso le va a costar 200 dólares. Quiero 100 ahora y 100 después. Y como somos dos, serán 400 dólares. ¿400 dólares? ¿Es una broma? Cuando se trata de dinero, nunca bromeo. Aquí no encontrará a nadie que le lleve con seguridad a la frontera, créame. Pero puede intentarlo con el amigo borracho del salón. ¿Qué le parece a usted? Ah, que lo pruebe si se atreve. Veo que no me queda otra elección. Ahí van los 200. Partiremos al amanecer. Vámonos. Thompson y el santo pronto lo sabrán. Diablos, tiene mucho valor. Ese hombre no me gusta. Es del bueno. Ya, ya. Venga, soldad los caballos. Pasaremos la noche aquí. De acuerdo. Tenga, beba. Así se despertará. ¡Vamos! Hola. Pero... Por favor, no se vaya Tengo miedo por usted ¿Volverá? Si me lo preguntas Y tendré que volver, ¿verdad? Hasta pronto Encima eso, está loco No podría complicarse más la vida Venga, vámonos ¡Vamos! 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 ¡Que gran paraje para una emboscada! ¡Este es el camino ideal para todos los que tememos! ¡Gracias! Toma, coge el caballo Ahí vienen Han ido marcando el camino No me fío de estos tipos No Hola, buenos días ¿Cuándo y dónde el dinero? Tranquilo, lo recibirán al otro lado de las montañas Está bien, vamos Estefan, enséñales las armas Comprueben que están bien Estefan Bien, Roser Sí, son buenas El jefe estará contento Roser quiere verte, así que mueve ese trasero Hoy es día de pago No, tú te quedas Vamos, entra Tenemos algo pendiente Tenemos algo pendiente Bueno, tenemos un largo camino Sí, no nos quedaremos ¡Basta! Ya está bien, no puedo permitirme tener problemas, así que dejadlo vivo Vamos Su amigo ya ha cobrado Si quiere su parte, tendrá que venir a buscarle ¡Vamos, chicos! Guardaré esto por ti Te lo has buscado ¡A los caballos! ¡Venga, es para hoy! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Munta de una vez! ¡Arre! ¡Arre! ¡Listo! ¡Arre! ¡Vamos! Ya está, muchacho, hoy tiene mucho mejor aspecto ¿Sí? Roser volverá a pasar por aquí Es que no ha tenido suficiente Quizá la próxima vez no le pueda ayudar No habrá próxima vez ¿Quiere volver a recibir otra paliza? Podría haberle matado Roser se ha marcado el camino Así que ya no nos necesitará No entiendo qué hacemos aquí Espere, Ibera Porque existe otro camino Que se lo marcaremos nosotros, ¿entiende? ¡Suscríbete al canal! Aquí está, este es el otro camino Bien, y si pasa por este, hará amistad con el santo, ¿verdad? Bueno, démonos prisa Roser, no tardaré en volver por aquí ¿Cuántos hombres son? Seis a caballo y cuatro en carretas Espabila, Dolores Ningún tejano dice la verdad ¿Por qué debería creerte? Ya, entiendo que no me creas Pero piénsalo bien Puedes ganar un montón de dinero ¿Sí? Mucho ¿Y por qué no lo haces tú? Soy un hombre generoso No eres tonto, tejano, ¿eh? ¿Te has creído que el santo hará el trabajo sucio por ti, eh? Oye, ¿por quién me has tomado? ¿Por un idiota? ¿Es eso, tejano? ¿Por qué debería hacerlo? Porque la cosa merece la pena Veinte mil dólares Es una cantidad por la que el santo se tomaría algunas molestias ¿No? Así que veinte mil Veinte mil dólares Eso está bien Pero tú no tienes pinta De hacer las cosas sin recompensa, amigo mío Desde luego que no Pero a mí solo me interesa el dinero que me debe ese Roser Ni un dólar más Bien, amigo Si todo eso es cierto Tendrás tu dinero Pero si no, te romperé todos los huesos de tu cuerpo Que te quede claro que nadie sigue con vida Después de haber timado el salto Y quiero el dinero por adelantado Tienes mala suerte, amigo Porque no vas a recibir un centavo Uno de mis hombres acaba de ver sus carruajes ¡Vamos! ¡Aveos! ¡Ey! ¡Despierta, vago! ¡A los caballos! ¡Sánchez! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En la falta de vagos! ¡Venga, muchachos! Y a ti, tejano bocazas Te ajustaré las cuentas a mi manera Yo que tuyo pensaría Mi amigo te hará un agujero en la cabeza Y del dinero no verás nada No creo que quieras eso Eres listo Debí imaginármelo, tejano Y como no me fío Prefiero no correr el riesgo De acuerdo Tendrás tu maldito dinero Bien Estupendo ¡Hágale, Dolores! Ella lo administra ¡Há, há, 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 há ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Estoy sola aquí ¿Podrías gustarme? Pero tú a mí no Aquí hay una señal Es por ahí Estoy seguro de que nos equivocamos No Es el camino correcto Es por ahí Es por ahí Mira, otra marca Vamos por buen camino No sé, tú di lo que quieras Pero hay algo que no me gusta No sé, tú di lo que quieras 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 ¡Tenemos que huir, Roser! ¡Son demasiados! ¡Estamos perdidos! ¡Tiene razón, jefe! ¡Tenemos que huir! ¡Por ellos! ¡Vamos! ¡Los míos son nuestros! ¡Vamos, vamos! ¡Cad! ¡Cad! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Búscalo! ¡Aquí no hay nada! ¡Mierda! ¡Ese perro! Te vas a enterar, Tejano. Esta me la pagarás. Te lo aseguro, maldito gringo. Yo lo creo. Sí. ¡Vamos! Regrese a la ciudad. Yo aún no he terminado. Hemos tenido suerte. Y todavía tenemos 20.000 dólares. Cierto. ¿Y a quién se lo tenéis que agradecer? A ti. Solo a ti. Por lo tanto, la mayor parte del dinero me pertenece a mí. Es lo justo, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso, Steve? A mí me da absolutamente igual. Quiero llegar cuanto antes a la frontera. Esta zona no me da buena espina. Os diré lo que haremos. El santo no ha encontrado el dinero, así que estará bastante cabreado. Irá a buscarnos. Pasaremos la noche en la cabaña de la vieja mina. Buena idea. Montemos. Sí. Buena idea. Buena idea. Buena idea. No. No. Buena idea. El pistolero ha vuelto. Avisad a Thompson. El pistolero ha vuelto. Esto es cosa de Thompson. ¿Quién ha sido? ¿El de los tics o el de negro? Vamos a enterrarlo. Tenemos que darnos prisa. Tú al tejado. Tú a ese carro. Y tú ahí dentro. Venga, corred. ¡Eh, Drek! Le he visto en el cementerio. Deja el caballo y ponte detrás del carro. ¡Eh, Drek! Ahí está Thompson. Esto es ridículo. Este despliegue para matar a un único hombre. Para este es necesario. Se lo aseguro. Quizá ni siquiera venga. Sí, sé que vendrá. Y antes de lo que imagina. Miguel era un buen amigo suyo. ¿Qué tenéis miedo, pandilla de idiotas? ¿Qué pasa? ¿Os habéis cagado en los pantalones? Volved. Volved a vuestros puestos. Volved a vuestros puestos. No hay nadie en casa. Tranquilos, no pasa nada. Usted es Thompson, si no me equivoco. Ya hablaremos después con más calma. ¿Qué quiere usted? Hará exactamente lo que yo le diga. Ordene a sus hombres que tire las armas. No le supone un gran esfuerzo, ¿verdad? A usted no le haré nada todavía. Quiero hablar con su amigo, el de los Diggs. Deme su revólver. ¿Y ahora? Drake, diles a los hombres que suelten las armas. Ya. Pero Thompson... No quiero discutir contigo. Harás lo que yo te diga. Maldita sea, ¿qué estás esperando? Como quiera, Thompson. Tirad todas las armas. Ahora mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué crees que vas a hacer con eso, eh? Déjalo en paz, Drake. Lo que usted diga, Thompson. Es el jefe. Trae a David. Que se dé prisa. ¡Ahora mismo! ¿Para qué? ¡Qué pregunta tan idiota! ¡Buscad a ese cerdo! ¡Que venga aquí inmediatamente! ¡Vamos! Que no sé dónde está. Tú ve por ahí. Yo buscaré en el salón. ¿Dónde vas tan deprisa? Ahora podemos ver cómo disparas. Es más rápido de lo que te imaginas, amigo. No te calles en los pantalones. Échale valor. Enséñale lo que sabes. Vaya, ¿quién tenemos aquí? Está perdido. No podrá con él. Se va a buscarlo. Yo me aparto. Gracias. ¿Qué pasa? 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 Y supongo que entenderás que un hombre como él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Dico la sera, no venía que para mí, Todavía no me nascondeaba la pistola en el gilet. Toda gente elegantísima me llamaba nomada, Pero al final de la historia son regresada aquí, Porque con un de ustedes, y vada como vada, Va más del territorio de Nevada. ¿Por qué cada uno de ustedes, y vada como vada, Va más del territorio de Dakota? ¿Por qué no daré nada de lo que hay aquí, Por todo cuanto a Washington DC? ¿Te ha gustado? Has estado realmente magnífica. Bebe un poco. He traído las armas y la munición, seguro que te gustarán. Ni siquiera los soldados disponen de armas tan buenas como las que te he traído yo. Eres la persona más fabulosa que se ha cruzado en mi camino. Te daré 5.000 dólares. Veamos esas maravillas. Son las mejores. ¿Qué opinas tú? Puede ser. Son perfectas. Justo lo que necesito para cerrar mis negocios con el santo. Es un alto precio, pero merece la pena. La buena mercancía se paga, amigo mío. Sí, es cierto. No, ahora no. Ten paciencia. Ven a ver. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Estoy bocachos! ¡Pare! ¡Cuidado! ¿Queréis estaros quietos? ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dale! Ayúdeme a huir, Linda. 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 Y no os dejéis a vuestro amigo. Ayúdeme a huir, Linda. 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 Edwin Thompson. Edwin Thompson. Edwin Thompson. Ayúdeme a huir, Linda. Linda Thompson. Lo sé. Lo sé. A mujeres como yo, como ellas, podrás comprarnos. Te basta el dinero. Pero a ella, no. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Discúlpame. Es curioso lo nuestro. Hablamos de lo que nunca podremos tener. Vamos. Hay alguien en casa de Alan. Estoy seguro. Vamos a mirar. ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Me ha atacado una banda de mexicanos. Y después un mal nacido me ha robado todo mi dinero. ¿De cuánto dinero hablamos? De 20.000 dólares. Les pagaré si me ayudan a encontrarle. Descríbale. Era un hombre alto. Le acompañaba un viejo. Entonces creo que me ganaré mi parte. Conozco al hombre que busca. Este es el dinero de Sanders. 30.000, 39.000. Qué bien que al menos me haya dejado el cambio. Le he traído a su viejo amigo Rosser, que aún tiene una cuenta pendiente que le gustaría saldar con mucho gusto. Yo también tengo una cuenta pendiente que saldaré. ¡No! Por fin. Mejor sal ya, palomita. ¡Vámonos a casa! ¡No! Ya sabes lo que te espera. ¡No! ¡No! ¡Arriba, guapa! Buen viaje, nos vemos en San Antonio Te esperaré Iré lo antes posible Estaba en la cabaña de la vieja mina Subidla y vigilad mejor esta vez Que tengáis buen viaje Os esperaremos Adiós, hasta la próxima Que tengáis buen viaje No tardéis en volver Drake, Brian, las armas y las municiones llevádselas a El Santo Me vas a decir ahora dónde está el dinero ¡Habla ya, rata! Dime dónde lo has escondido o te arrancaré la piel a tiras Ya es suficiente Si lo mata nunca tendremos el dinero Acompáñame No vuelvas a escaparte Siempre igual ¿Por qué lo haces? No consigo entenderlo Dime dónde encontró el oro tu marido Y te dejaré ir Eso ni lo sueñes ¿No piensas más que en el oro? De mí no sacarás ni una palabra entendido ¡Es mi oro! ¡Adelante! ¿Qué ocurre ahora? Esto estaba junto a Linda Los 20.000 dólares Este debe ser el dinero que le quitaron a Roser ¿Os ha visto alguien? No Dámelo Entonces fue él el que te ayudó a huir, ¿verdad? ¿Y tú te llevaste el dinero para esconderlo? No Yo Es la primera vez que veo esas bolsas Y él no me ayudó No me cuentas historias ¿Y cómo explicas que el dinero estuviera allí? Sucia Mentirosa ¿Qué ocurre ahora? No llaméis la atención Procurad que nadie os vea Sí, jefe ¿Qué queréis? Hola Traemos las armas y la munición que le prometió Thompson ¿Quiere que le echemos un vistazo, jefe? Thompson quiere asegurarse de que cumple su parte del trato El santo es hombre de fiar ¡Esa maldita rata! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡No os olvidéis de eso! ¡Chachos! ¡Vamos a la ciudad! Roser intentará sonsacar de nuevo al forastero Y no tardará en descubrir quién tiene realmente el dinero ¿Qué te parece si arreglas el asunto? Sí Es una buena idea Bien Avisa a los hombres Ya verás como esta vez hablas ¿Preparados? Echadlo en la casa ¡Echadlo en la casa! ¡Ey! ¡Qué buena idea! ¡Eso es! ¡Qué espectáculo! ¡Qué pensado, hombre! ¡Eso es! A veces tienes muy buenas ideas Hoy te has lucido ¡Pod fin, hombre! ¡Eso es! ¡Eso es! Esto ya se cuece solo. Dejémoslos. ¡El santo viene hacia aquí! ¡Coged las armas! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No, Jimmy! ¡Ah! 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 ¡Thompson! ¡Estás acabado! ¡No te escaparás, cerdo! ¡Ah! ¡El santo acaba de morir! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡Restiramos! Hemos tenido mucho ruido. Disfrutemos de la tranquilidad. ¡No! ¿Cómo es posible? ¡Vamos! ¡No! 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 No, 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 por favor, le daré todo lo que usted quiera, no, no puede hacer esto, por favor, no, 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 no. Me gustaría tanto ir con usted, por favor, por qué no puede ser? No, lo siento mucho. No puede dejarme aquí. No le molestaré ¿De veras cree que sería un estorbo para usted? No, no es por eso Debe ser razonable ¿Sabes qué? No puede ser Mi manera de vivir no es fácil Y para una mujer todavía sería peor No te iba a gustar Y no quiero que cargues con eso Entiéndelo, es lo mejor Pero, pero tú Buena suerte, Pedro Hasta la vista, linda Cuídate mucho, ¿vale? ¿Por qué no me lleva con él? ¿Por qué? ¿Por qué me deja aquí sola? No lo entiendo, no puedo Sí, 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 sí ¿No se te ocurre nada mejor? Menuda ayuda me das Venga, sube ¡Oh! 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 ¡Oh!